Uff, bueno ya que todos se han presentado y han expuesto su problema Ahora voy yo, disculpen lo nervioso ya Hola me llamo amor, apellido verdadero Vivo en calle corazón, avenida con te espero Duermo en colchones de orgasmo mientras cocino a fuego lento Jugoso aliento con el calimento, mis besos hambrientos Repito me llamo amor y ciegos me apodo Porque veo el alma y no el arma de quien me enamoro Pero hoy veo todo claro como con caros lentes De hecho me compro un perro que se lleva mente por ende fiel y no me miente Vivo feliz sin aluviones ni problemas Con un hígado que no se llena gracias a que no llueve en penas Sin aves carroñeras que me esperan con sus lanzas Solo mariposas nacidas esparcidas por una panza Ya llevo un año viviendo en este mismo cuerpo Y cada vez me hago más fuerte en el gimnasio de los sentimientos Levantando las peces de tristeza que pesan por dentro Mientras me tomo lento tu media naranja como suplemento Uff, que bien sabía esto Imagínate un vitamínico sin cínicos sentimientos Con la mente como perro y el corazón de apartamento Todo perfecto, ¿cierto? Y así fue pasando el tiempo Viviendo en el lado izquierdo de tu cuerpo La ira matamos, la mentira matamos Matamos a todo el que quiso matarlo, el nuestro Y así fue pasando el tiempo Tu me amaba, yo te amaba, fin del cuento Todo lo malo matamos, pero nos olvidamos Que si matamos, alimentamos un asesino adentro Hola, me llamo Moura, apellido verdadero Y quiero serle honor a mi apellido, pero es que no puedo Las mariposas que volaban bien dichosas por mi cielo Y son orucas fallecidas esparcidas por el suelo Ya no hay consuelo, todo es un duelo donde vivo Mi casa se derrumba, es una tumba de latidos Una corazonada de que el corazón nada ha sentido Parece que Cupido me ha borrado de su lista de amigos Entiendo qué pasa si todo iba bien Vencí el orgullo, el miedo, el hielo y la mentira también Y hoy me siento un fugitivo Perseguido por balas Y siento que pierdo la vida y agonizo de la nada Hola, me llamo Moura y tengo una pistola enfrente Apuntándome a la frente hiriente para darme muerte Antes de que me mates, dime tu nombre, asesina Me llamo Rutina Me dijo Me llamo Rutina Le dije Maldita asesina Me dijo Me llamo Rutina Y tú mismo me trajiste Tú mismo me contrataste Maldita asesina 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 Gracias.